Juan Sebastián Roldán, de Movimiento Ruptura. Vamos a ver qué es lo que va a pasar con este movimiento, considerando que se viene ya un proceso electoral. ¿Cuál es la perspectiva política de ruptura? Bienvenido, Juan Sebastián. Ustedes han anunciado que irán con candidato propio a la presidencia. ¿Tienen ya precandidatos? Nosotros, Javier, venimos recorriendo el país hace un año y medio, cuando salimos del Movimiento País. Hemos ido provincia por provincia, preguntando a la gente qué es lo que siente, qué es lo que cree, qué reconoce del gobierno actual, qué le preocupa del gobierno actual. Hemos tenido varias discusiones y en un Consejo Nacional, la semana pasada en Guayaquil, el sábado pasado, decidimos que nosotros queremos plantearle al Ecuador una opción de futuro. Una propuesta que no se quede en la discusión correa, no correa, insulto, no insulto, canto, no canto, remedo, no remedo, sino una propuesta que tenga que ver con las alternativas reales de la gente. Y para eso nosotros tenemos dos compañeros con quienes estamos recorriendo el país que van a ser sujetos de la discusión de la organización, que son Norman Ray y Francisco Jiménez, Norman de Quito, Francisco de Guayaquil. Ellos son dos precandidatos. Son dos posibles precandidatos, así es. Y al mismo tiempo estamos recorriendo las provincias para ver en las provincias si existen otras alternativas. Nosotros, al contrario de la política tradicional, no creemos que la política se sostiene en una persona, en un carisma, en una simpatía. Sino que creemos que hay la posibilidad de modificar eso hacia personas que son parte de una organización que le proponen alternativa al país. ¿Tienen que ser de ruptura? Es decir, ¿tienen que pertenecer al movimiento de ruptura? ¿O pueden ser de afuera? ¿O podrían ser de afuera? Nosotros estamos hoy día amparando varias posibilidades. Podrían ser personas de fuera, podrían ser Norman o Francisco. Y por eso le comentaba fuera de cámaras que hoy mismo vamos a estar en Manaví al almuerzo, en Santo Domingo en la noche, en Cotopaxi mañana en la mañana, en Tungurá buena noche, en Morona, en Chimborazo, y el fin de semana en Imbabura, Carchi y Esmeraldas, porque queremos conversar con la gente y que la gente, nuestros compañeros, nuestros militantes, los ciudadanos de a pie, nos comenten qué es lo que sienten, qué es lo que creen. ¿Han descartado ustedes la posibilidad de apoyar a Alberto Acosta? Porque se decía que quizá ruptura con la tendencia de Alberto Acosta había mucha afinidad. Nosotros creemos que Alberto es una persona honorable, una persona respetable, y al mismo tiempo nosotros creemos que hay que plantearle al país una opción de futuro. Nosotros, en el respeto que se merecen, nosotros no vamos a ir con la coordinadora ni tampoco vamos a apoyar la candidatura de Alberto Acosta. Nosotros lo respetamos profundamente y creemos que tienen el derecho de ir en ese sentido. Y también nosotros, como ruptura, creemos al mismo tiempo que el país merece una opción que no sea la que se presente en esa papeleta. El sábado revisábamos la papeleta y otra vez Novoa, otra vez Gutiérrez, otra vez Correa. Una propuesta de un banquero que de pronto va gastando millones de dólares por el país para promocionar su nombre. Yo soy Guillermo Lazo, que al mismo tiempo que es de derecha, es el que propone subir el bono. Es decir, no se entiende nada en este país. ¿Cuál es la diferencia que ustedes van a marcar entre el próximo proceso electoral y el apoyo que ustedes dieron en el pasado al actual proyecto político del presidente Correa, del cual se separaron? Su pregunta es pertinente porque mucha gente en el país todavía apoya al presidente Correa. El presidente Correa tuvo la oportunidad de cambiar este país estructuralmente y se quedó en la infraestructura. Bueno, el presidente tiene una alta aceptación y eso hay que reconocerlo. Sin duda ninguna, porque además han habido cosas muy importantes. De nuevo, de infraestructura, ha hecho carreteras, ha hecho hospitales, ha hecho escuelas. El problema es la calidad de la educación y la discusión sobre temas de corrupción de fondo y la posibilidad de, por ejemplo, permitir que los asambleístas les pregunten a los ministros lo que tienen el derecho constitucional de hacer. Es este blindaje del presidente Correa el que no le ha permitido a él, posiblemente a su gente, el pensar en la calidad de la educación, en la calidad de la atención de salud, en la posibilidad de una vivienda digna y bien hecha para la gente, que no se caiga por los problemas de corrupción porque pusieron menos cementito en las paredes de la vivienda de 5 mil dólares. Correcto, pero en esa línea, ¿cuál va a ser la tendencia? Porque, insisto, ustedes apoyaron y apoyaron directamente, intensamente, la campaña del presidente, apoyaron el proyecto político, la constituyente, etcétera, etcétera. Y bueno, y ahora se separaron. Hay tres grandes diferencias con el proceso del presidente Correa. El primero, nuestro respeto a la democracia. Con el respeto a la democracia es que nosotros creemos que los ciudadanos no tienen la cabeza vacía y por tal razón, si ellos quieren opinar, nosotros se los permitimos. No les blindamos. Si los asambleístas quieren opinar, no decimos, no, mis ministros yo les destituyo. Si es que cumplen la ley, porque esa es la barbaridad. Si mi ministro cumple la constitución y la ley, yo le destituyo. Primera gran diferencia. Segunda gran diferencia, nosotros, en caso de que habría cualquier sospecha de corrupción, haríamos que esa persona salga y responda ante los medios. No le haríamos cocteles de respaldo, o no diríamos que es imposible que haya cumplido un acto de corrupción. Nosotros diríamos, usted como funcionario público vaya y responde ante la ciudadanía. Y tercero, nosotros tenemos una opción progresista real. Nosotros no nos escondemos detrás de la propuesta de la izquierda, para luego esconder detrás lógicas conservadoras que este gobierno no se ha atrevido a topar. Ahora, ustedes nacieron con esta tendencia y con este eslogan, ruptura de los 25, por quizá la afinidad de edades que en ese momento tenían, el momento en que nació justamente ruptura. ¿Hacia dónde quieren llegar en las actuales circunstancias? ¿Cuál es lo que se dice en marketing? ¿Cuál es su target? Nosotros creemos que el Ecuador merece tener una política que ya no solamente se sostenga en la guerra, que no sea guerrero contra guerrero. ¿Quién es el que mejor pelea? Cuando vemos el Twitter y vemos cómo han renacido a un cadáver político de una triste historia del país, como Abdelabu Karam. ¿Su fuerte serán los jóvenes? Solo permítame cerrar. Cuando uno ve que el país le vuelve a dar espacio a Abdelabu Karam en el Twitter para que insulte y crucen insultos con el presidente Correa, lo que nos damos cuenta es que la mayoría de la población dice yo no quiero eso. Nuestra apuesta tiene que ser sí con los jóvenes, pero también con las personas que ya no son tan jóvenes y que creen que este país tiene una esperanza de cambio. Cuando recorremos el país nos damos cuenta de que eso es así. Casi el nuevo eslogan de campaña debería ser pare de gruñir, porque no puede ser que la gente aquí crea que la política es caerse insultos por la vida. Nosotros queremos darles y queremos darles alternativas concretas para que su vida mejore y creemos estar preparados para ello en todas las provincias del país. Contamos con militantes, si usted me permite, y no es falsa modestia, con militantes de lujo, gente que estuvo dispuesta a salir del poder. Yo era ministro, teníamos otra compañera ministra, más de 150 funcionarios del gobierno, que salimos porque discrepábamos en términos éticos. Porque para nosotros la ética, la honorabilidad, la esperanza, la alegría, nos mueven mucho más que cualquier cargo político. Muy bien, gracias a Juan Sebastián Roldán del Movimiento Ruptura.